... Liberan a Fabián Tablado y ese es nuestro tema para esta mañana, por eso ya salimos a la calle. Laura Mayocki, novedades allí en la puerta de esta penitenciaría, ¿a qué hora estaría siendo liberado? Decían antes del mediodía, ¿esto va a concretarse así? Puede ser antes del mediodía, recordemos que estamos en la unidad de detención número 46, fíjense ustedes en esta alcaidía departamental de San Martín, una de las cuatro que tiene esta localidad, estamos hablando de José León Suárez, partido de San Martín, a la vera del Camino del Buen Aire, lugar donde está detenido, recordemos por segunda vez, por violar dos veces perimetrales, primero una perimetral que pusiera, que le impusiera y que pidiera a la justicia su propia exesposa, con la cual Fabián Tablado tuvo luego dos mellizas, dos hijitos, y recordemos también la segunda perimetral impuesta, pedida a los tribunales de familia por el propio padre de Carolina Aló, estamos hablando por supuesto del papá de Edgardo, que luego de haber violado, de haber sido captado por las cámaras de seguridad de la localidad de la zona norte, allí en el Tigre, viendo que Fabián Tablado caminaba con dos de sus pequeñas hijas, a menos de 120 metros que había establecido la justicia, nuevamente tuvo que penar estos meses, y hoy, 15 de diciembre, a partir del mediodía, Fabián Tablado saldrá otra vez caminando de esta unidad de detención número 46, aquí en José León Suárez. Bien, Laura, volvemos con vos, en minutos, recién nombraba a Laura, Edgardo Aló, está en línea en comunicación telefónica con nosotros. Y ya mismo lo estamos saludando. Claro que sí. Edgardo, ¿qué tal? Buen día, gracias por atender a la televisión pública. La primera pregunta es obvia, digamos, más allá de que legalmente Fabián Tablado puede, y de hecho sale hoy en libertad, ¿cuál es su sensación, cuál es en este momento su pensamiento respecto a lo que va a suceder? Hola, ¿qué tal? Buen día. Y realmente son decisiones que, si bien son legales, están dentro de la ley, no pasan por el sentido común en realidad, porque un psicópata, que es lo que la ley estableció también, que es un psicópata sádico y perverso, es una persona que dice que matar no es fácil, pero cuando tenés una muerte te hace sentir omnipotente ante la vida del otro, y es una adrenalina que tengo que volver a vivir, lo dijo y está plasmado en una carta, es el símbolo y lo pinta de cuerpo entero de qué es el pensamiento de este asesino. De manera tal que no solamente montó a Carolina de 113 puñaladas con dos cuchillos tramontinas, una cuchilla de cocina y un formón, sino que después siguió con lo que fue su mujer, que se casó en una unidad penitenciaria que ha dado una fiesta para 50 personas, y la amenazó de muerte a ella, a su madre le dijo que le iba a cortar en pedacitos, amenazó de muerte también a otra novia que estuvo carcelaria, a dos, a dos novias carcelarias que tuvo. O sea, ese es el perfil psicológico de este asesino, que hoy, porque una letra fría lo dice, lo sacan normalmente en libertad. Es decir, saltan la basura de la calle para que se haga cargo la sociedad. Entonces, digo que quién va a ser responsable de la próxima víctima. ¿Quién va a ser responsable? ¿La ley? ¿Los jueces? Porque no nos sorbemos que en realidad, desde el año 98, esto viene muy mal llevado, traído de los pelos, porque en el juicio que tuvo en el año 98, no consideraron que 113 puñaladas no entraba dentro de lo que es alevosía, ensañamiento, si esto no es alevosía, ensañamiento, tenerla encerrada, aplicarle 113 puñaladas, con cuatro elementos contundentes, más los golpes que tuvo y demás, y lo consideraron homicidio simple. Si no, tendríamos que estar hablando de 35 años mínimo. ¿Edgardo? O sea que estaríamos lejos de todo esto. Pero bueno, esta es la justicia o la injusticia que tenemos en nuestro país. Edgardo, buen día. A propósito de esto que usted escribe, que parece muy razonable la descripción, el diagnóstico parece muy razonable. Sin embargo, el marco legal que existe provoca esta situación que usted considera que es injusta. ¿Qué considera que debería cambiar? ¿Qué debería pasar que a usted lo conformara en términos judiciales respecto de Fabián Tablado? Yo creo que hay que cambiar todo, y ya no estamos hablando del caso específico de Carolina. Creo que tendría que haber un cambio radical en el código penal de nuestro país, en los cuales no se, a ver, no se esté tratando de curar un cáncer con una aspirina, porque eso es lo que estamos haciendo. Creo que acá las penas tendrían que ser mucho más severas, estar, por lo menos, si hay algunos que no quieren la pena de muerte, para casos aderrantes estoy hablando, por lo menos tiene que haber penas efectivas. Es decir, si estamos hablando de cuando te dan 25 años, por decir un número, que sean 25 años, que después en la cárcel te premian por haber hecho un curso de carpintero, como fue el caso de este chacal, te premian con certificado de buena conducta, que se compran y se venden. Es decir, te están premiando lo que está pasando dentro de cuatro paredes y se olvida de lo que hicieron afuera. Claro, pero... A ver, déjeme preguntarle... ...penas efectivas, por lo menos. Déjeme preguntarle, porque en el caso de Tavlado pasó 23 años y 9 meses en prisión, cual es mucho tiempo. Pero respondían 26 y medio. Si hubiera pasado 35 o 40, al momento en que saliera de prisión, sería exactamente igual que lo que va a pasar dentro de un rato cuando salga. No, no es exactamente igual, porque la sociedad estaría más protegida. Estaría mucho más protegida. Porque acá no solamente estamos hablando de 24 años que le dieron como homicidio simple, sino que le aplicaron la ley del 2x1, que se lo rebajaron a 21 años y con las dos terceras partes pretendían salir. O sea, que con 14 años en esta ley que le aplicaron era lo que pagaba por 113 puñaladas. Si esto es justo, no estemos hablando de que saliera en 35 o en 22. Él va a seguir siendo asesino. A eso voy. Desde que nació hasta que vaya a morir es un psicópata tal cual. Pero bueno, acá estamos hablando de defender a la gente. A ver, tratemos de razonar juntos. Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. Ahora, lo que digo es que si hubiera sido en lugar de 23, 25 o 27, lo único que habría cambiado es que habría pasado más tiempo en prisión. Pero el tiempo inexorablemente pasa, lamentablemente el tiempo inexorablemente pasa, y en algún momento habría salido porque la pena de prisión perpetua de hasta el último día de la vida no existe en la Argentina. Y esa persona cuando saliera estaría en la misma condición, dentro de 10 años, dentro de 5 o de 7, en la misma condición que va a estar dentro de un rato cuando salga. Esto es lo que planteo, que no hay una readecuación respecto de una persona como Fabián Tablado para que pueda reinsertarse en la sociedad. Lo que pregunto es cuál es entonces la solución en ese caso. No, no. La solución que se esté aplicando, la ley de acuerdo al delito. Porque yo la planteo al revés. Si hubieran dicho que son 5 años, 5 años correspondía a 113 puñalados, o sea que acá cualquiera viene, mata, y le dan un premio, le dan una medalla por haberlo hecho. No, acá tienen que cumplirse, tienen que cumplirse realmente las penas. Y que las penas sean, de alguna manera, que correspondan a lo que se hace. Porque no es lo mismo que salga a los 24 años o 25 años que a los 35 mínimos, porque recordemos que la reclusión más accesoria son 35 mínimos. Si no, Robledo Puch ya estaría afuera. Y sin embargo, todos los años pide salir y todos los años se lo niega. Entonces, si fuera así, que 25 y 35 lo mismo, no, porque hay 10 años que la sociedad está más protegida ante los casos estos de los asesinos. Porque quién va a responder si de acá a 10 años, hipotéticamente, pasa algo. Si hubiera estado preso no hubiera pasado. Bueno, en realidad, hay que destacar también, Edgardo, lógicamente, mucha gente la que se pregunta, bueno, por qué fue condenado Fabián Tablado por el asesinato de su hija por homicidio simple y a 20 y pico de años, en realidad, porque en ese momento justamente la posibilidad de condenarlo por femicidio no existía. Hoy hubiese sido condenado por femicidio y hubiese pasado mucho más tiempo en la cárcel, ¿no? Desde ya. Sí, evidentemente. Acá en este país no existe... Sí, claro, han cambiado las cosas también, lógico. Porque acá te dicen perpetua, no es perpetua. No existe la perpetuidad y es uno de los cambios que tendría que haber. Estos chacales no tendrían que salir, no tendrían que estar caminando a la calle al lado de nuestros hijos. Porque hoy estamos hablando de esa manera porque quizás no se haya perdido un hijo en manos de estos tipos de asesinos. pero después que pasa uno se encuentra y se lleva por delante con una realidad y dice ¿cómo puedo tenemos que caminar a estos asesinos por la calle? Alguien que totalmente desprecia la vida ajena. Alguien que dice yo me siento omnipotente ante la vida del otro. O sea, yo soy dueño de la vida del otro si quiero. Alguien piensa así es que está enchafrado como un animal. ¿Qué es lo que corresponde? Bien, Eduardo, gracias por estos minutos. Muy amable. Al contrario, le agradezco a ustedes. Pablo, vamos a reiterar que esta salida que se producirá en las próximas horas de Fabián Tablado está relacionada justamente con el cumplimiento de una pena por haber violado las perimetrales que le habían sido dispuestas en función de la cercanía en la que estuvo del domicilio de la familia Aló. Es decir, existía una orden judicial justamente que definía, determinaba que no podía estar cerca de ese domicilio en el partido bonaerense de Tigre donde vive la familia y justamente la violó. Rápidamente, claro, Laura Mayocchi, a ver. Claro, recordemos que a partir de este mediodía cuando salga Fabián Tablado deberá cumplir, deberá cumplir otra tercera perimetral que será prorrogable, esto lo ha dicho la justicia, recordemos, deberá cumplir esta salida de prisión y le impide otra vez acercarse a menos de 500 metros de su domicilio particular de San Fernando, es decir, el domicilio de Edgardo Aló, el papá de Carolina Aló y también del juzgado laboral de Dirección Nacional de Migraciones de Tigre para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en las otras dos perimetrales. Laura. Muchas gracias, Laura, por la información. Gracias.